Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, por fin me he decidido a hacer un vídeo y es que últimamente desde que tengo mi terreno, ya sabéis que tengo un terrenito con árboles hay muchas preguntas que me hacéis, sobre todo que qué es el algarrobo y para qué se usa y hoy me he decidido a explicarlo os traigo primero aquí unas muestras, ¿no? tenemos, por un lado, tenemos lo que son las algarrobas estas son las algarrobas, que son unas vainas, son duras inicialmente eran verdes y cuando se han secado son de color marrón y muy duras, como podéis ver, muy resistentes no se abren, siempre están así, a menos que las abramos nosotros si las abrimos, esto es su interior tiene una pulpa, un poquito más pegajosa, porque os digo que esto es muy dulce la he tenido que abrir con una navaja y luego tenemos las semillitas, que es lo que llamamos el garrofin ¿veis? estas semillitas son semillitas muy duras y son el garrofin y luego por otro lado entonces cuando se paran la vaina tenemos la pulpa, por un lado y el garrofin, por otro ¿vale? y luego tenemos la harina de algarroba esto es una harina finita, como si fuera un polvo o un cacao o el colacao mismo además el color es así marroncito y esto se hace con la pulpa con esta pulpa ¿vale? pues aquí al fondo tendríamos lo que es un algarrobo un algarrobo jovencito ¿vale? aquí os voy a enseñar lo que es un algarrobo como veis han caído ya muchas de las algarrobas igual no lo veis, está contra luz ahí las podéis ver ¿vale? esto es un algarrobo jovencito ¿vale? las algarrobas salen así todas juntitas y cuando viene el aire se caen esto es lo que pasa por eso se recogen ahora en septiembre que empiezan los aires septiembre o a principios de octubre se recogen del suelo porque las vainas son muy duras no se rompen y así persisten se rastrean se recogen y se llevan al almacén entonces curioso que ahora en cuanto se está recogiendo el fruto le están saliendo las flores aquí tenemos las florecitas aquí tenemos aquí tenemos las flores flores tenemos flores masculinas y flores femeninas como os comentaba es muy curioso ver como están cayendo las algarrobas y por otro lado están saliendo ya todas las flores os he hablado de que habían flores femeninas y flores masculinas estas que vemos aquí igual no se aprecia muy bien que tienen unas florecitas verdes serían las flores femeninas y luego encontramos estas pequeñitas bueno que a veces no son tan pequeñitas que serían flores masculinas masculina y femenina de las femeninas nacen las algarrobas pero este árbol aparte de resistir mira ahora aquí ves este árbol aparte de resistir la sequía super bien se caracteriza porque aparte de masculinas y femeninas también podemos encontrar flores hermafroditas y si tengo un árbol con flores hermafroditas vamos a verlo estas serían las flores hermafroditas como veis tienen las del polen y las que le salen a la femenina estas tubitos verdes vale ahí las ves son racimos mucho más gorditos mirad este es espectacular a mi me fascina pues ahora ya habéis conocido el algarrobo que es este árbol de hoja perenne leguminoso que saca estas vainas que están tan dulces si tenéis ocasión de probarlas directamente probarlas porque realmente tienen un sabor super dulce que os va a encantar podéis probar la harina de algarroba os dejo muchas recetas en el blog usando esta harina como sustituto del cacao para los niños fabulosos si utilizáis leche una cucharada de harina de algarroba en vez de colacao que contiene mucho azúcar y otras cosas igual no tan sanas encontraréis este árbol a una altitud de no más de 500 metros del mar lo podéis encontrar en Tarragona en Valencia en Castellón en las Baleares también en el litoral de Alicante de Murcia Málaga ahí encontraréis algarrobos algarrobos de gran tamaño ya os digo son árboles centenarios muy resistentes a todo son duros resisten la sequedad son agradecidos dan sombra dan madera dan frutos y se cuidan solos se cuidan solos por eso los encontraréis en estas zonas y los encontraréis en cantidad árboles enormes preciosos como estos que tengo yo aquí tengo jovencitos tengo mayores me encantan aquí os dejo me quedo con mis algarrobos espero que os haya gustado este primer vídeo si es así darle un like y si os ha gustado pues igual me animo y os hago algunos más muchos besos y un fuerte abrazo para todos